Con un emotivo llamado a la unidad de su partido y acompañado por los integrantes de su planilla que contenderá para convertirse en el próximo cabildo, el exdiputado local José del Carmen Rodríguez Vera se registró este 22 de abril como precandidato del PAN para la Alcaldía Carmelita y enfatizó. No decepcionaré mi partido, ni mucho menos a mi pueblo. De eso pueden estar totalmente seguros. Bienvenidos los que comulgan con nuestras propuestas, porque sus aportaciones se enriquecen y nutren de sabiduría al partido. Mi mano para ellos es plenamente permanente y mi abrazo hermano para todos. Al término del evento, los acompañantes de Rodríguez Vera le ofrecieron una recepción en un restaurante de esta ciudad capitalina, retornando a la isla poco antes de la medianoche. A partir de este jueves, el ahora precandidato continuará con sus actividades de caminatas y contacto directo con las familias carmelitas.